El artículo 22 de la Constitución lo que prohíbe son las penas trascendentales. Entonces, ¿quién es el que declaró una pérdida fiscal indebida? Pues la persona moral. Entonces, hay que sancionar a la persona moral. ¿Cómo vas a sancionar al socio accionista? Porque si no, de sancionar al socio accionista sería una pena trascendental, es decir, va más allá del sujeto infractor. Por lo tanto, las personas responsables solidarias, pues no pueden ser sujetos de responsabilidad solidaria relacionada con el concepto de las multas, porque las multas es un castigo, no es un gravamen. Y como es un castigo, pues es una pena, y por lo tanto las penas están prohibidas, las penas trascendentales, que es lo que marca el artículo 22 constitucional. Entonces, bajo ese criterio, pues diríamos que de entrada los responsables como los socios accionistas, el propio administrador, el gerente, bla, 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 pues no son responsables de las multas de la persona moral de la cual ellos sean titulares. Y luego, esos responsables solidarios, esos responsables solidarios, reforma del 2014, los responsables solidarios, pues habíamos visto como siempre, para que exista responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, es necesario que en esa responsabilidad solidaria, es necesario que exista alguna de las tres causales que marca la ley, ¿no? La reforma fue en 2014, que establece una condicionante más. Los responsables solidarios son, o hay responsabilidad solidaria cuando la empresa no está dada de alta en Hacienda, la inscribe, nunca la inscribieron en el RFC, entonces se van sobre los socios o accionistas. Dos, cuando el contribuyente está como no localizado, que es hoy uno de los grandes problemas que hay con el tema de las verificaciones y tal, de las autoridades, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente está como no localizado, es causal de responsabilidad solidaria, ¿sí? Y punto número tres, y punto número tres, cuando no lleva contabilidad o la destruye. Entonces, si no lleva contabilidad, la destruye, arma una fogata y tal, pues entonces, ándale, por andar armando fogatas, responsabilidad solidaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que se dé alguna de esas tres causales, la reforma del 2014 dice, para que se dé alguna de estas causales, es necesario que el socio o accionista intervenga en la administración del negocio. Si no interviene en la administración del negocio, en las decisiones del negocio, pues así no haya contabilidad, así no esté localizada, así no se haya dado de alta en Hacienda, no se le va a dar la causal de responsabilidad solidaria. La reforma es en 2014. Diríamos que hay una condicionante antes de 2014 y otra condicionante después de 2014, ¿no? Por eso les digo que va dirigida a los políticos, los políticos son los únicos que pueden invertir en desarrollos inmobiliarios. Entonces, llegan y dicen, te doy 20 millones de pesos y ahí nos vemos dentro de un año, ¿no? Y dentro de un año me das mis rendimientos. A mí, ¿qué me importa dónde construyas las casas? Si las construyes en una barranca, si las construyes o las pierdes, es problema tuyo. Yo dentro de un año vengo por mis intereses y mis 20 millones, porque soy socio inversionista de esta empresa. Y ahí nos vemos. Y la empresa, pues resulta que no lleva contabilidad, la dan de baja, la desaparece, no está localizada, pues ese señor no va a ser responsable solidario. ¿Por qué? Porque él nunca tomó decisiones en la sociedad esta, ¿no? Artículo 26 del Código Fiscal de la Reforma del 2014, ¿no? Diríamos que habría que ver de qué años son las contribuciones para determinar una cosa u otra. Contribuyentes, personas físicas, personas morales y unidades económicas, ¿no? La teoría los define como unidades económicas. Artículo primero de Código, pues nada más habla de personas físicas y personas morales. Pero yo creo que unidad económica nos da un poquito de claridad respecto a otro tipo de contribuyentes que tienen un tratamiento fiscal, pero que no tienen nombre. Y como hay un tratamiento fiscal sobre las sucesiones, los fideicomisos, las acciones en participación y tal, pero que no tienen nombre, pues el tema de la unidad económica nos da a entender mucho más la característica de esas personas. Y luego tenemos en esa relación tributaria la autoridad fiscal. Y siempre hemos entendido que las autoridades fiscales tienen tres facultades, ¿no? Entonces diríamos que las facultades de la autoridad son tres, de comprobación, de liquidación y económico-coactivas, ¿no? Las facultades de comprobación, verificar las obligaciones de los contribuyentes, ¿no? Facultades de comprobación, verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Artículo 42 del Código Fiscal, ¿no? Facultades de comprobación, verificar las obligaciones de los contribuyentes. Facultades de liquidación, la facultad de determinar el adeudo a los contribuyentes, ¿no? De decir cuánto debe un contribuyente, son facultades de liquidación, diríamos artículo 50 del Código, ¿no? Artículo 50, y luego la facultad extraordinaria, ¿no? Facultad extraordinaria de la autoridad de las facultades económico-coactivas. ¿Sí? Totalmente ajena a estas dos facultades, la facultad económico-coactiva. Que incluso es una de las últimas, después de estas dos, es la última facultad que se le otorgó al Estado, ¿no? Así ya como que a regañadientes, la facultad económico-coactiva, la posibilidad de cobrar los créditos fiscales. ¿No? Y entonces hay un divorcio entre estas dos y esta, ¿no? O sea, jurídicamente es un tratamiento totalmente distinto a este que a estos dos, ¿no? Por eso hay tantos problemas en la procedencia de los medios de defensa en esto. Porque queremos asemejarla con las otras dos. Esto es lo que hace cualquier autoridad administrativa. Esto es algo totalmente extraordinario. Que son las facultades de cobro de las autoridades. Facultades económico-coactivas. Que están en el artículo 145 del Código. Entonces tenemos las facultades de comprobación, artículo 42. De liquidación, artículo 50. Y económico-coactivas, artículo 145. Y entonces, la autoridad verifica. La autoridad finca un adeudo. Y después, si finca un adeudo y no lo pagan. Pues entonces anda correteando a todos y les anda cobrando los créditos fiscales. ¿Estamos de acuerdo? O cobra los créditos fiscales o justifica que cobra los créditos fiscales, ¿no? Que va a cobrarle a una empresa de 20 millones, se lleva una silla, ¿no? Y ya con eso están justificando su trabajo, ¿no? Entonces, las facultades económico-coactivas. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que tener un límite. Esto tiene que tener un límite. Por lo menos tiene un límite en el tiempo. Y estas tres tienen entonces límites por lo menos en el tiempo. Para que la autoridad no esté haciendo estas actuaciones el día que se le antoje. Y para que la autoridad no esté haciendo esas actuaciones el día que se le antoje. Pues entonces tenemos la figura de la prescripción y la figura de la caducidad. La figura de la prescripción, artículo 146 del código y de la caducidad, artículo 67 del código. Y entonces, cuando hablamos de caducidad, cuando hablamos de caducidad, se extinguen las facultades de la autoridad. Pero si hay tres facultades, la caducidad extingue las facultades de... La caducidad extingue las facultades de... Las facultades de... Bueno, el 90% de las personas, igual que en la pelea del Canelo y el Julio César Chávez, ¿no? El 90% le iba al Julio César Chávez y ese nada más puso la cara, ¿no? Entonces, todos pensamos siempre que la caducidad tiene que ver con las facultades de comprobación. No es cierto. La caducidad tiene que ver con las facultades de liquidación. El plazo que tiene la autoridad para fincar un crédito fiscal, artículo 67 del código. ¿Qué plazo tiene la autoridad para imponer una multa, para imponer un crédito fiscal, para determinar el adeudo al contribuyente? Pues el artículo 67 del código. No es para verificar, no es para hacer una auditoría. Es para fincar un crédito fiscal. Desde luego que el antecedente de fincar un crédito fiscal es hacer una auditoría. ¿Cómo le hago para fincar un crédito fiscal si no hago primero una auditoría, no? Desde luego. Pero el plazo para fincar un crédito fiscal se llama caducidad. Y la caducidad anteriormente era de tres plazos, hoy nada más son dos. El plazo de cinco años como regla general y el plazo de diez años. ¿Estamos de acuerdo? Y el plazo de diez años. Anteriormente a los liquidadores, los liquidadores decían, el plazo de la responsabilidad de los liquidadores es de tres años. Pero como hoy se han liquidado ya tantas empresas, a la autoridad no le da tiempo de andar correteando a los liquidadores. Es más, yo no he visto casos de que anden correteando al liquidador. Luego la autoridad no sabe ni a quién corretear, no obstante que la empresa ya está liquidada, ¿no? Y entonces por eso dijeron, reforma del artículo sesenta y siete de código. La responsabilidad de los liquidadores ya no es de tres, la responsabilidad de los liquidadores es el plazo para fincarle un crédito fiscal es de cinco años. Pero entonces ahí estamos hablando de la caducidad. La caducidad tiene que ver con las facultades de liquidación, con fincar un crédito fiscal a un contribuyente. La autoridad tiene cinco años para eso. Y para esos cinco años, pues hoy hay un problema con los impuestos mensuales. Ya se los dejo de tarea porque el sesenta y siete, fracción primera de código, el sesenta y siete, fracción primera de código dice ¿Cómo se cuentan los cinco años? Primera causa, las contribuciones que se causan por ejercicio fiscal a partir del día siguiente en que se presenta la declaración. Y en el caso de los impuestos mensuales se va a tomar en cuenta siempre y cuando se dé información en la declaración anual correspondiente. Entonces entenderíamos que el IVA, el IEPS, se calcula por ejercicio fiscal para efectos de la liquidación. No sé si me estoy explicando, perfecto, es el plazo de la caducidad. Pero hoy la declaración del IVA, perdón, la declaración anual del impuesto de la renta no tiene nada que ver con el IVA. Entonces, el plazo de la caducidad del IVA que hoy es por contribución mensual, ¿cuándo empieza a correr el plazo de la caducidad? No sé si me estoy explicando. Fracción primera, artículo sesenta y siete, contribuciones que se causan por ejercicio fiscal. A partir del día siguiente. Por eso ustedes, este repaso que estamos dando, por eso ustedes cuando dicen vamos a presentar una complementaria, pues ustedes se la piensan dos veces, ¿no? Porque resulta que ya pasaron tres años, presento una complementaria, corto el plazo y vuelvo a contar el plazo. O sea, no se interrumpe, sino se vuelve a iniciar el plazo. Entonces, eso de andar presentando declaraciones, pues es una decisión así como que medio arriesgada, nada más por tener una pérdida fiscal que quién sabe si hay pérdida o no. Y andan presentando complementarias, ¿no? Bueno, pues hay que tener un cuidado ahí con ese tema. Versión uno, facultades de liquidación de la caducidad. Versión uno es cuando las contribuciones se causan por ejercicio fiscal a partir del día siguiente en que se presenta la declaración. No en la que se debió presentar. Hay un señor por ahí que va a presentar hoy su declaración de 2013. Bueno, pues entonces hoy la presenta y a partir de mañana corre los cinco años. No sé si me estoy explicando. No es en la fecha en que se debió presentar, sino es en la fecha en que se presenta la declaración. Y luego tenemos la fracción segunda. Luego tenemos la fracción segunda del 67 que habla de las contribuciones que se causan por evento. Las contribuciones que se causan por evento en el momento en que se causa la contribución al día siguiente, los cinco años de la caducidad. Y entonces ahí el asunto es que pareciera, que no estoy seguro, es una opinión, pareciera que hoy el IVA, como ya no está en la informativa del IVA en la declaración anual del impuesto sobre la renta, pues pareciera que la del IVA ya no es por ejercicio fiscal, sino que la del IVA tendría que ser una declaración mensual, y que de alguna manera pues entonces estaría venciendo en términos del 67 fracción segunda por mes. Entonces habría que ver qué decisión se toma, no he visto ningún criterio al respecto, acuso de ignorancia, pero una parte operativa puede perjudicar en una cuestión jurídica que tiene que ver con los plazos de los impuestos que se causan por mes y no por ejercicio fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Contribuciones que se causan por evento, pues entonces hoy pido mi pasaporte de 10 años, me cobran el de uno, en vez de pagar 10 mil pesos, pagué mil, pues ahí nos vemos, ¿no? Pues la autoridad tiene 5 años para mandarme, fincarme el crédito de los 9 mil pesos que hacen falta. ¿Estamos de acuerdo? 67 fracción segunda de código. Y luego 67 fracción tercera, las infracciones. Las infracciones a partir del día siguiente en que se comete la infracción. Y entonces las infracciones, pues está muy fácil, hay infracciones inmediatas, ¿no? Ahí va este, se da de alta en Hacienda y en vez de ponerle colonia centro, era colonia bellavista. Pues por andarte equivocando de la geografía, pues ahí te va tu multa. ¿Qué plazo tiene la autoridad para multarte? 5 años a partir de que presentaste tu aviso. ¿Estamos de acuerdo? Infracciones inmediatas. Luego, infracciones de carácter continuo y continuado. Las infracciones de carácter continuo y continuado. Las infracciones de carácter continuo, las que se dan de momento a momento. Entonces, las infracciones de carácter continuo, que se dan de momento a momento, son las que se están desarrollando durante el transcurso del tiempo, ¿no? Y entonces, en materia fiscal, la infracción de carácter continuo es la ilegal tenencia de mercancía de procedencia extranjera. La ilegal tenencia de mercancía de procedencia extranjera es una infracción de carácter continuo. Por eso, en las revisiones de comercio exterior, cuando llegan a una empresa a hacer una revisión de comercio exterior, llegan y lo primero que encuentran es una máquina nueva alemana que todavía se está pagando. Esa máquina ni les interesa, porque el día que llegó aquí a México, le hicieron inauguración, bendición, primera comunión, le echaron ahí la sidra y entonces la tienen hasta con reflectores, ¿no? Esa, vaya, ni les interesa verificarla. ¿Cuál les interesa verificarla? La que está hasta allá arrumbada, que era la del abuelo. El abuelo se la pasó al, ¿cómo se llama? Al hijo, el hijo se la pasó al nieto, el nieto tiene el negocio, el abuelo quería tanto esa factura y esa máquina que le pusieron en la solapa cuando lo enterraron la factura, ya el abuelo tiene 30 años que dejó el mundo y resulta que ¿dónde quedó la factura? Pues habrá Dios. Hay una infracción de carácter continuo porque llevamos 35 años con esa máquina ilegal en el país. Cuando llegan a las revisiones de comercio exterior, ¿qué es lo que buscan? Pues justificar su trabajo. ¿Y cómo justifican su trabajo? Buscando las máquinas más viejas. No van a encontrar la primera que tiene reflectores, sino que andan buscando los fierros viejos que andan por ahí aventados para poder decir usted tiene 10 días, artículo 150 de la ley aduanera, usted tiene 10 días para quitar la legal tenencia de esos fierros viejos. Entonces, pues ahí el nieto se va al panteón en la noche y a ver si encuentra el muerto y dónde anda el muerto y dónde anda la factura. Bueno, pues todo eso tiene que ver precisamente con las infracciones de carácter continuo. Infracciones que se dan de momento a momento. ¿Cuánto tiempo llevamos con esa mercancía ilegal en el país? 35 años. Y todo ese tiempo se está cometiendo la infracción. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para fincar un crédito fiscal? A partir que se corta esa infracción, 5 años. Es decir, a partir de que digan factúrate esos fierros viejos y a partir de esa factura y se lo paso a un cliente y le mando los fierros viejos a ese cliente, a partir de ahí hay 5 años para que la autoridad finque un crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Artículo 67, fracción tercera del Código Fiscal. Y luego las infracciones de carácter continuado, que es lo que está ahorita de moda. Las infracciones de carácter continuo, las que se dan de momento a momento. Y las infracciones de carácter continuado son las que son periódicas. Que cuando nos explican un poquito de esto, incluso los libros hablan, en el derecho penal, hablan de las infracciones de carácter continuado y es el famoso robo hormiga. El lunes se meten aquí a la horrera de aquí, el lunes se meten y sacan el pan bimbo. El martes se sacan la mayonesa, el miércoles se sacan los 200 gramos de jamón y el jueves ya desayunaron. Entonces, el asunto es que estoy cometiendo el delito y lo vuelvo a cometer. Estoy cometiendo el delito y lo vuelvo a cometer. ¿Cuándo empiezan los 5 años? Pues hasta la última ocasión que cometí el delito. No sé si me estoy explicando. En el caso de las infracciones es, cometo la infracción y la vuelvo a cometer. Cometo la infracción y la vuelvo a cometer. Si quieren apuntemos esto que está de moda. Y es la expedición constante de comprobantes fiscales sin requisitos legales. Entonces, expido un comprobante en enero, perdón, expido un comprobante el lunes, expido 5 el martes, expido 2 el miércoles, el jueves y viernes no expido, sábado y domingo no trabajo, el lunes es san lunes, el martes vuelvo a expedir. Y entonces, ¿qué está pasando? Estoy comete y comete y comete el delito. Lo cometo y lo vuelvo a cometer. ¿Cuándo corren los 5 años? A partir de la última infracción que se haya cometido. ¿Me estoy explicando? A partir de la última ocasión que cometí esa infracción, esa infracción, ese... ¿Cómo se llama? La expedición incorrecta del comprobante fiscal. Que bueno, es lo de menos, ¿no? Por cada comprobante fiscal mal expedido son 15 mil pesos de multa. Entonces, fueron así como 35 comprobantes no expedidos correctamente, pues ya nada más echen la suma, ¿no? Entonces, hoy hay una serie de revisiones, de verificación de comprobantes fiscales de personas con el público en general, con una regla 2.7, 3.14, 16, pipo radio al cuadrado, ¿no? Que tiene ahí una interpretación de las operaciones con el público en general, que si nos da tiempo a lo mejor comentamos la siguiente ocasión, porque amenazo con regresar, ¿verdad? Este, lo comentamos ahí lo de la regla y la verificación esta de comprobantes fiscales. Pero bueno, ahí tenemos la caducidad, infracciones continuas, continuadas e inmediatas. Caducidad, facultades de liquidación. Y entonces, las facultades de la autora tienen un plazo. Y entonces estamos diciendo, ¿cuál es el plazo? Pues el plazo es la caducidad y el plazo es la prescripción. Y cuando hablamos de prescripción, artículo 146 de código, cuando hablamos de prescripción, artículo 146 de código, estamos hablando de las facultades económico-coactivas. El plazo que tiene la autoridad para cobrar es de 5 años. El plazo que tiene la autoridad para cobrar es de 5 años. Y entonces, el plazo que tiene la autoridad para cobrar un crédito fiscal, entonces es de 5 años. Y resulta que la autoridad, entonces, tiene la oportunidad de que si no cobra, o mejor dicho, si no cobra el crédito fiscal en el plazo de 5 años, entonces lo que va a pasar es que van a prescribir el crédito fiscal. Facultades económico-coactivas. Reforma del 2014. ¿Cuál es el problema hoy de la prescripción? Pues que hoy todo está en las computadoras. Y como hoy todo está en las computadoras, pues entonces, imagínense que van 5 años, y de repente van 5 años y resulta, o perdón, van 4 años y medio, y entonces resulta que la autoridad hace un requerimiento de pago. Por cualquier requerimiento de pago se interrumpe la prescripción. Y entonces 4 años y medio hacen un requerimiento de pago y esto ya no sirve y vuelven a contar 5 años. Entonces ya llevamos aquí 3 años y medio, vuelve la autoridad a hacer otro requerimiento de pago, aquí embargó el refrigerador, aquí llega y se lleva el refrigerador, ese que hace 3 años y medio embargó, y entonces pasaron 3 años y medio, y este plazo ya no cuenta, y vuelve a contar el plazo, y entonces después de 3 años y medio otra vez, la autoridad hace un avalúo del refrigerador, y entonces se corta otra vez el plazo de la prescripción, y la pregunta es, ¿cuándo va a prescribir un crédito fiscal? ¿Cuándo va a prescribir un crédito fiscal? Si hoy todo está en las computadoras. Yo me imagino que los días lunes la autoridad prende la computadora y en vez de decirle buenos días, sale ahí la lista de los que van a prescribir, y sabes que échale un montón a todos estos, entonces ¿cuándo va a prescribir un crédito fiscal? Pues nunca. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y se interrumpe, si quieren apuntemos, el plazo de la prescripción se interrumpe, el plazo de la prescripción se interrumpe, y entonces ¿qué significa? Pues que pasa un tiempo, hay una gestión de cobro de la autoridad y se corta, hay una gestión de cobro de la autoridad y se vuelve a cortar. ¿Cuándo va a haber prescripción? Nunca. La reforma del 2014 del artículo 146 del código, reforma del 2014 del artículo 146 del código, la reforma del artículo 14 del artículo, perdón, del artículo 14, del artículo 146 del código del año 2014, dice que la interrupción de los plazos no puede ser de más de 10 años, es decir, no puede haber tantas interrupciones, que ya lleves como 15 años, que este, ¿cómo se llama? y sigan cobrando el crédito, ¿estamos de acuerdo? Hace como 4 años había por ahí un, un abogado que llegó ahí a la oficina, y estaban cobrando un crédito, hace 4 no más, hace como 6 años, o 10, ya ni me acuerdo, pero hace como 6, 7 años, andaban cobrando un crédito fiscal de 1996, y creo que él había nacido, este, dos días antes o algo así, entonces, resulta que el crédito fiscal era más viejo que el que iba a tener la diligencia.